Hoy presentamos cosas que en la puchicavida te pasarán. ¡Dios, me le paguen! ¡Uy, con esto lo vamos a convidar a chupar helado allá abajo de esos cholados! ¡Ve, ahí toquedamos! ¡Uy, sí, no! ¡Para irle a meter sus amarreadas! ¡Claro, mi hijita! ¡Dios, me le paguen agradeciéndole! Después de un rato más tarde... ¡Ay, entonces así, Delfilia, usted, mi hijita! ¡Tiene hartos culles allá en Guaitarilla! ¡Fantísimo! Si viera, el otro día me tocó ir a buscarte esa hierba y ya estaba lloviendo, pues, ¿no? Y me tocó darles, pues, de esa hierba mojada y se me empiparon hartísimos. ¡Uy, juepuchka! Se le murió que tanda, entonces. Sí, hartísimos. Después me tocó ir a buscar otra vez huyes para dar otra vez cría. ¡Ah, claro! Pero, oye, qué bueno. Yo estoy contento de volver a ver a ustedcita a los tiempos. ¿Años, no? Desde los chiquititos que éramos, ¿no? ¡Guaguitas! ¡Sí! ¿Y vos dónde estabas? Estaba, espere y espere que vamos a merendar a la... ¡Ven, y está aquí! ¡Qué más, vea, cómo está! ¡Hola, mi hijita! ¡Ve, allá es la delfilia, la de la que le había hablado yo, la amiga mía de allá de Guaitarilla! ¡Ay, mi hijita, esperala! ¡Bonita ha sido, no, con razón no llegas a merendar a la! Sí, mi hijita, pues, ella es, vea, la delfilia, bien lindaza. Oiga, mi hijita, pues, vaya a la casa nomás. Me espera calientar la merienda y me le da echando hierbita a los cuyes. Yo ya voy, ¿no, mi hija? Ah, bueno, mi hija, entonces usted tratarás de lo bonito, ¿no? Y yo voy, ¿no? ¡Gracias! ¡Ve! ... ¡Gracias!